buenos días buenos días amigos aquí compartiendo los otros vídeos más este de aquí del lugar de trabajo está bueno pues aquí compartiéndole la felicidad de que ya 24 24 suscriptores más y este llegamos a los mil pues muy felices felices y contentos de que de que nos estén este apoyando de que les les guste el los vídeos que compartimos son cortos cortos y este pero pues poco a poco vamos a aprendiendo y perdiéndole miedo a la cámara y esté aprendiendo a hablar hablar estén en frente de la de la cámara este pues también les les quiero compartir que el día de mañana vamos a tener un evento aquí va a ser éste es un bikini wash hasta se va a ser este van a lavar este todo tipo de de carros motos prácticamente va a ser el evento de de motos pero el que quiera llegar a este con su carro este ese se puede se va a se va a lavar entonces aquí miren como pueden ver ustedes ya ahí está el el baño ya preparándose preparándose para el día de mañana hay disculpen si este si me trabo no esté no estoy acostumbrado como les digo poco a poco poco a poco vamos a ir este agarrando el ritmo del d de poder a hablar bien no 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 tener él no tener este tanta vergüenza en el este haciendo el vídeo porque pues si como les digo y ustedes muchos muchos de los muchos de ustedes saben que este que pues yo era este vergonzoso para salir al estén en la cámara inclusive 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 le dije a este a si jay que le decía yo sigue que no me pues que no me grabara por por lo mismo por la por la vergüenza de de salir de salir en la en las cámaras este pues aquí vamos a empezar otro día más otro día más de trabajo esperemos esperemos en dios que nos nos vaya vaya bien hoy en día se le está echando ganas en un como van a ver en un vídeo de jessica se está trabajando duro y más con este este calorcito ahorita que que está buenísimo con ganas de irse al alberca echarse un un chapuzón ok este pues a nada gracias gracias como les digo estamos contentos porque ya casi casi le llegamos al a los mil de nuevo gracias a por por apoyar este